Bien, ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano y tal como se lo anunciamos al inicio de este programa, están ya con nosotros padres de familia de algunos centros de atención múltiple, los conocidos como CAM, instituciones que tienen la obligación, el compromiso, la responsabilidad de darle enseñanza, educación a niños con capacidades especiales, a niños con capacidad y es precisamente estas instituciones que también deberían de estar recibiendo apoyo especial, apoyo permanente y de forma integral para poder cumplir con la misión que tienen encomendada. Sin embargo, hace ya algunos meses han estado atravesando por una crisis, vamos a llamarlo así, debido a la desatención que han recibido por parte de las autoridades educativas, en este caso el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Yo quiero agradecer el día de hoy la atención primeramente de Isabel Venegas, ella es presidenta del CAM número uno vespertino. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida a Espacio Ciudadano. Sí, pues muchas gracias por el espacio y realmente nosotros estamos aquí pidiendo un apoyo, un espacio a las autoridades, incluso tuvimos una rueda de prensa, hoy una conferencia donde anunciamos, pues ahora sí las irregularidades y la discriminación que han sufrido nuestros hijos, con discapacidad, somos cerca de 10 centros, del centro de atención múltiple 01, donde abarcamos más de mil niños, o cerca de mil niños, donde no tenemos hasta la fecha ahorita, ¿a qué? Cuatro meses ya de que inició el ciclo escolar, donde no hemos recibido la documentación certificada del YEPO de nuestros niños. Entonces sí, pues es una, pues ahora sí que a cinco meses no es posible que nos sigan marginando, ¿no? a nuestros niños con discapacidad que tienen derecho ahora. Ahora, eso, incluyendo también las necesidades que tenemos, porque no tenemos un edificio con la capacidad a los niños que tenemos, la cantidad de niños con discapacidad, pues sigue creciendo, y necesitamos un edificio, pues mucho más grande para la cantidad de niños que tenemos. Por supuesto. También queremos agradecer el día de hoy la presencia de Enrique Bustamante, él es coordinador de la Zona 01 de Educación Especial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Enrique Bustamante, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad que nos brindan de externar a la opinión pública, y hacerles saber precisamente de las condiciones que imperan en la zona escolar 01, en el CAM 01, en sus extensiones, y en las escuelas que formamos parte de la sección 59, y que sistemáticamente estamos sufriendo una serie de acosos a partir de la escisión que se hizo de la sección 22, y que implican desde el hostigamiento hacia compañeros maestros, personal, administrativo, pero lo más importante son los niños quienes están sufriendo esta discriminación por parte de las autoridades del gobierno estatal, las autoridades de educación, que como dijo la señora Isabel, ha negado lo que por ley tienen derechos nuestros alumnos, sus hijos, de tener la documentación que garantiza precisamente el derecho a la educación. Claro, ese es uno de los temas nada más, uno de los muchos temas que le está afectando a quienes reciben atención en estos centros de atención múltiple. Vamos a entrar ya de lleno a este tema, solamente quiero darle también la más cordial bienvenida a Sergio Coca, presidente del Colegiado Sectorial de Padres de Familia. Sergio Coca, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, sí, como ya lo mencionas al inicio del programa, es conocimiento de todos que hicimos en la mañana, hoy en la mañana, un boletín de prensa, porque creo que como padres de familia llega el momento que uno se cansa, llega el hastío y si no tomamos nosotros las riendas de esto, pues igual quienes van a resultar perjudicados son nuestros niños. En este caso, con más énfasis a nuestros niños que son de capacidades diferentes. Entonces, esta mañana tuvimos la oportunidad de contar con el medio de ustedes, en donde expusimos nuestro pliego petitorio, de manera general, que esto incluye a los 10 CAMS que tiene la zona 1, el CAMS 01. Dentro de ellos, ya te mencionó alguno la compañía Isabel, el profesor, es a veces denigrante, por eso decimos que hay discriminación, porque vemos de repente escuelas que tienen afortunadamente alguna buena infraestructura, y nosotros pues sí nos gustaría, por ahí les dimos el número de nuestra página de internet, para que vean en las condiciones en que trabajamos y que están dando resultado, que es lo importante, a pesar de que carecemos prácticamente de todo. Y eso incluye maestro, eso incluye infraestructura, influye material escolar, incluso amenazas hasta su sueldo le retienen a los prestadores de servicio. Entonces, uno siempre está mirando nada más, está uno mirando, y llega un momento que dice, bueno, siempre nos quejamos de que la sección 22, que la 59, y como que se avientan la bolita, y los funcionarios, entre ellos, de cualquier nivel, llámale este estatal, el IEPO, aquí incluso fuimos un poco fuertes con el señor Iturribarría, porque es el titular del IEPO, y él debe de llegar a sus oídos esto que nosotros estamos clamando. A veces nos desespera, porque pareciera ser que siempre tenemos que recorrer a la política del chantaje, de que hasta que yo me manifieste me va a hacer caso. No queremos eso, y precisamente hicimos en fecha 8 de noviembre un pliego petitorio, que esperemos que se cumpla. No estamos pidiendo, estamos exigiendo algo que por derecho nos corresponde, y que está consagrado en nuestra constitución política. O sea, no es capricho mío, no es del psicólogo, no es de la presidenta del CAMP-01, sino es de nosotros, porque vemos cómo nuestros hijos, a pesar de sus discapacidades, reciben una tensión. Pero tampoco, sí es cierto, hay que ser humanos, se da el tequio si gusta, porque los maestros le ponen ese plus, ese extra en clase. Pero hay un titular, hay los encargados de otorgar la educación a nuestros hijos. Por supuesto. Es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el encargado de dotar de todo lo necesario a estas instituciones. Hay algunas de ellas que carecen de un edificio propio, hay algunas que están operando dentro de casas particulares para poder darle la atención a algunos niños. Dentro de la zona 01, ¿cuántos CAMPs son los que se contemplan? Bueno, en realidad aquí hay un antecedente, un antecedente previo. El CAMP-01 se fundó hace 34 años y las instalaciones se encontraban en la colonia alemán, precisamente atrás de la Universidad Regional del Suresto. Y después de los acontecimientos del 2006, en el año 2007, fuimos desalojados precisamente por parte de la sección 22 y de la entonces denominada APO. La mayoría de los padres de familia y de los docentes que, como no participamos en ese movimiento, fuimos expulsados y nos despojaron precisamente de ese edificio, que tenía todas las condiciones precisamente para darles una atención de calidad a los alumnos con capacidades diferentes. Desde entonces se inició una lucha desde el punto de vista legal y, en consecuencia, Derechos Humanos otorgó una recomendación, la cual ha sido diseñada por parte del Estado, del gobierno estatal, y esa recomendación, que es la 06211-2011, a favor del CAMP, no se ha generado una respuesta favorable por parte del gobierno del Estado. De ahí, entonces, tuvimos que buscar espacios en donde la gente, ciudadanos, padres de familia, nos brindaron los espacios para poder seguir trabajando en esos lugares. Sin embargo, tenemos la clave porque estábamos precisamente trabajando en condiciones normales hasta que se dio ese antecedente. A partir del 2006, me dice que hizo crisis la atención que le estaban dando a estos centros de atención múltiple. Han sobrevivido a lo largo de cinco años prácticamente sin recursos suficientes, sin infraestructura, con hostigamiento hacia algunos profesores, con la retención de documentos a los alumnos. Sin embargo, llegó ya un momento, que es este, en que ya están cansados de este tipo de trato discriminatorio hacia el personal docente y hacia los niños y, lógicamente, hacia los padres de familia. ¿Han ustedes platicado con las autoridades? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es la respuesta que les han dado? Realmente no hemos recibido respuesta. Precisamente es por esto la acción en la que estamos nosotros ahorita iniciándola. Se entregó el pliego petitorio a las instancias correspondientes, ya sea el YEPO, el gobierno del Estado, la presidencia municipal y así se ha designado en tiempo y forma el pliego petitorio. Sin embargo, no hemos recibido respuesta. Por eso es a la acción que nosotros proseguimos. Desgraciadamente, nosotros tenemos que recurrir a eso. No somos partícipes de que se bloquee un crucero, una calle. No, no queremos hacerlo, pero no nos dejan otra alternativa. Desgraciadamente, Oaxaca ha llegado a eso. Sin embargo, nosotros no queremos simplemente ser un bloqueo o algo, una acción así, sino que sea algo pedagógico, algo cultural, donde tampoco los maestros quieren dejar de elaborar un día. Ellos tienen muy firme que todos los días del año los han elaborado. Entonces, sería cultural y ver que la unión pública, el gobierno, todos vean realmente las necesidades y cómo se trabajan con unos niños y los niños con discapacidad, porque realmente no es lo mismo. Un niño con discapacidad, y lo digo en manera personal, de tener un hijo con una discapacidad, requiere de otras necesidades, de múltiples necesidades. Sin embargo, a no recurrir a la respuesta que tenemos, nos deja otra alternativa. Ya estamos cansados. Usted bien lo decía desde hace cinco años. O sea, fuimos objetos de un desalojo y no crea que pasivo. Creo que las imágenes que se pasan en la televisión no dejan. Es lo mismo que sucedió hace cinco años, fuimos desalojados de esa misma manera, con palos, con machetes y agresión hasta hacia nosotros como padres de familia. Entonces, pues la verdad nuestros niños han sobrevivido, pues gracias también a los maestros y a nosotros como padres de familia que estamos todo el tiempo ahora sí que apoyando económica y a la vez también con tiempo, con lo que se pueda, para poder solventar que nuestros hijos tengan la mejor calidad, porque nuestros hijos tienen educación de calidad. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos, es muy breve, para seguir conociendo de este problema intenso y que además requiere atención de las autoridades, pero atención de forma urgente, de forma inmediata, porque hay que recordar que muchas de las escuelas que operan dentro del Estado tienen niños a los que les llaman niños con problemas de aprendizaje, niños problemas, niños hiperactivos, y son estos pequeñinos a quienes canalizan precisamente a estas instituciones. Estoy en lo cierto. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Gracias.